Me costó aceptarlo, pero tenía un maestro. Usted, Bolonia, ha sido mi único maestro. A mí, tampoco. Escribir mientras otro me mira, no lo hago desde el colegio. Cuando cerrar los ojos, yo bailo descalza por la casa. Cuando los abrí, tapo mis pies porque vos no querés verme descalza. Cuando estamos cerca, si un espejo nos reúne, lo peor es recordar que fuimos felices. No ve nada, lo envuelve en la oscuridad y el silencio. No oye nada, los gritos del público, el rostro de Taubes, el mundo. Todo ha desaparecido. Ni siquiera se da cuenta de que ha caído. Ni sabrá nunca que Taubes está llorando. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Pero no hay actores capaces de hacer eso. Si los tuvieran, no podrían hacer una segunda función. Pero está muy bien que usted escriba para actores que aún no existen. ¿Existirán alguna vez? Necesita tiempo, yo no. Estoy listo. ¡No lo estás! Un rival con un poco de cabeza te tumbaría. Hasta yo a mi edad podría tumbarte. ¡No lo estás! Mejor. ¡No lo estás! ¡No lo estás! Gracias.